Señorita, señorita Catalina Irigoyen Castro, ¿ha venido usted por voluntad propia y sin coacción alguna para contraer matrimonio con el señor Gustavo de la Piedra Sevilla? Señor Gustavo de la Piedra Sevilla, ¿ha venido usted por voluntad propia y sin coacción alguna para contraer matrimonio con la señorita Catalina Irigoyen Castro? Claro que sí, es mi mayor deseo. Bien, los aros por favor. Bien, ahora los testigos por favor. A ver, señorita, firme acá por favor. Firme acá. Muy bien. Ahora los contrayentes. No, 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 no. Perfecto. Por el poder que me confiere el municipio de Conchas Blancas, siendo ambos mayores de edad y habiendo cumplido con todos los requisitos del Código Civil vigente, procedo a declararlos marido y mujer ante la ley peruana. Ahora pueden manifestar su amor con un beso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!